José Ramón Díaz, entrenador de la línea deportiva Valo. José Ramón, ¿qué sensaciones te llevas del partido? ¿Qué te parece el encuentro que acaba de concluir con una victoria del Valo sobre el Teixe 4-2? Bueno, buenas tardes. La verdad es que valorar valoro los tres puntos, debido a que sinceramente soy muy crítico hoy con el juego de nuestro equipo, un juego ramplón, sin intensidad, fallamos muchísimo, algo que nosotros la verdad es que hacemos bastante bien en los entrenos y en muchos partidos de los que hemos disputado contra equipos de superior clasificación, de superior posición. En cuanto al tema de la combinación y de la circulación de balón, hoy ha sido, además me acabo de comentar dentro del vestuario, hoy ha sido pésimo y hoy lo que hay que valorar es el resultado, evidentemente, y por supuesto el esfuerzo, como siempre he dicho y lo he comentado mil veces, nunca creo que los jugadores no salgan a darlo todo, pero bueno, no ha sido el día, no hemos tenido la fluidez de otras veces y evidentemente lo que tengo que valorar es el resultado. Decías antes del partido que tenías siete bajas, que tenías incluso que incorporar al banquillo a tres jugadores juveniles, ¿sigues con la misma situación? Quiero decir que esos jugadores en el próximo partido te los encontrarás que no estarán disponibles. ¿Qué opinión tienes sobre el tema? No, bueno, lo primero, valorar muy positivamente la aportación de los juveniles, la verdad es que los chicos hicieron lo que se les dijo, se ciñeron a las instrucciones y eso es muy importante, tener jugadores disciplinados, eso para los entrenadores es lo máximo, y luego evidentemente sin discutir su calidad técnica individual. Por otro lado, sí que vamos a recuperar jugadores, por supuesto, y bueno, esperamos aprender de los errores que hoy hemos cometido, evidentemente de mejor manera que perdiendo, ¿no? Hemos ganado y podremos corregir con muy buena sintonía la próxima semana para intentar enmendar estos errores y que no se vuelvan a cometer en el siguiente partido, que jugamos aquí otra vez en casa.